Vamos a aprender a hacer unos macarrones con quesos súper ricos, para lo cual vamos a necesitar Codito, de esta marca es buena, ustedes pueden comprarlo del tamaño que gusten. 30 gramos de mantequilla, 6 rebanadas de queso amarillo, 100 gramos de queso manchego y crema de la que ustedes encuentran. Yo aquí encontré de esta marca, Alpura se llama, y un poquito de nor suiza si es que hace falta. Bueno, vamos a comenzar por poner a hervir nuestra pasta en agua hirviendo. Ahora lo que vamos a hacer es poner a hervir agua, para cocer nuestra sopa le agregamos un poquito de sal. El aceite es un mito, no se pega. Pues vamos a agregar nuestra pasta en el agua hirviendo, y vamos a remover, y le vamos a mover para que el almidón suelte y no se pegue nuestra pasta. Al principio nada más hay que mover, y de vez en cuando. Bueno, lo vamos a poner a cocer 12 minutos. Ahora en un sartén vamos a poner la mantequilla que se derrita a fuego lento para que no se nos queme. Si ven que se les empieza a quemar, le apagan a su sartén, y en ese mismo calor se derrite. Miren, de preferencia usen un sartén que no se pegue, porque vamos a usar queso. Y estas palitas de silicón son una maravilla porque no se queman, aguantan el calor, y aparte evitan que se pueda pegar porque puede uno meterla y tocar el fondo y están perfectas. Bueno, ya se enfrío nuestra, ya se derritió nuestra mantequilla, ahora lo que vamos a hacer es agregar una cucharada de crema. Ahí va la crema. La vamos a incorporar muy bien, a que se caliente. Creo que le vamos a agregar otra más, porque siento que es poquita crema. Agregamos otra. Así hasta que empiece a hervir nuestra crema. Bien, ya tenemos hirviendo nuestra crema. Ahora vamos a agregar poco a poco el queso, en trozos o como ustedes lo consigan. Así uno a uno, hasta terminar. Bueno, ya está bien cocido nuestro queso, ya tiene buen sabor, ya lo probé. Ahora lo que vamos a hacer es agregar el codito. Hay que hacerle para todos lados para que no suelte agua, porque el codito es lo que tiene que entre en medio, es donde se mete el agua. Entonces se nos puede cortar nuestro queso, entonces ya que estemos seguros de que le hacemos para un lado, para el otro y que veamos que no sale ya líquido. Es listo, perdón, es el momento para ponerlo en nuestro queso. Yo nada más quité el agua, no hay que enjuagar. Es algo muy importante. Bueno, procedemos a hacerlo. Y así lo vamos a revolver para que el queso se meta en los huecos del codito y ya sepa delicioso. Y ahora revolvemos muy bien para que el queso se integre en nuestro codito. Miren, ya está listo nuestro codito, ya está bien integrado todo el queso, ya listo para servirse. A mí me gusta que cuando ya lo sirva, le espolvoree un poco de queso manchego y queda súper rico. Bueno, ya vieron qué fácil fue, nada complicado. Si les gustó, compartan y nos vemos en próximas recetas e ideas. Gracias. 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 Gracias.